La respiración Acelera el corazón Es una reacción Me pierdo en un rincón Sal, ojos de sal Sal, ojos de sal Siendo sin razón Me duele el corazón No encuentro explicación Me duele el corazón Sal, ojos de sal Sal, ojos de sal Sal, ojos de sal No puedo más Déjame ir No puedo más Sal, ojos de sal 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 Sal, ojos de sal